Cuando pienso en tus curvas Siento que se me sube, que se me sube, que se me sube La bilirrubina y hasta las nubes, hasta las nubes La bilirrubina y hasta las nubes, hasta las nubes La bilirrubina y hasta las nubes, hasta las nubes Cuando pienso en tus curvas, ¿por dónde anduve? ¿por dónde anduve? Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea, y mañana otro día será Ay, ay, ay Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea, y mañana otro día será Una niña muy gorda se fue a bañar sin los pantalones Una niña muy gorda se fue a bañar sin los pantalones Una niña muy gorda se fue a bañar sin los pantalones No puedes querer Se enojaron los mares y se espantaron los tiburones Y agüita temblada también la hay hasta en el otoño Y agüita temblada también la hay hasta en el otoño Y agüita temblada también la hay hasta en el otoño Pa' que todas las niñas se den más justo dentro del baño Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea, y mañana otro día será Ay, ay, ay Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea, y mañana otro día será Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea, y mañana otro día será Cotorrea, aquí puedes hacer lo que sea Cotorrea y mañana otro día serán Gracias por ver el video.